¡Lumaxono! ¡Chicro! ¡Majito, quito! ¡Andió! ¡Lumaxono! 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 y 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